Luis Alberto Castaño Molina, el Chopo, nació en la Estrella Antioquia, en 1953. Pablo Escobar, lo conoció, cuando tenía en la Estrella, Antioquia grandes amigos, entre los que se encontraban Elkin Correa y Jorge González, veteranos contrabandistas. De allí, era también Rubén Londoño, la yuca, escolta personal de Pablo y amigo personal del Chopo. En aquellos días, Pablo quedó encantado, con las destrezas, de aquellos jóvenes de ese lugar, el mugre, de Otto y Luis Alberto Castaño Molina, el Chopo. Quien sobresalía del resto, pues había sido un alumno aventajado en las escuelas de Elkin Correa y de Elmico, sus mentores. Tenía baja estatura, sin embargo, no le impedía demostrar su agresividad brutal, su sagacidad y astucia lo llevaron a abrirse camino rápidamente en su círculo. Se cuenta la anécdota que un día, amenazó con quemar el pueblo si no dejaban en libertad, a su mujer, quien había sido arrestada, por las autoridades, el alcalde, temeroso, la dejó en libertad. Trabajó, como mesero, en el Hotel Intercontinental, no le duró mucho tiempo, debido a su mal carácter. En La Estrella, solía pasar tiempo, en el bar Los Trece Botones, propiedad de Elkin Correa, Escuchar y Bailar al Son, de Juanito Alimaña, de Héctor Lavoie, canción que le encantaba, pues veía reflejada su vida, allí solía pasar tiempo con los hombres del patrón, tomando agua ardiente. El hombre bravo, vanidoso, pero leal, pronto pasó a ser la sombra del patrón, eran los días dorados del cartel y allí estaba el chopo. Era un hombre de el patrón, como a él le enorgullecía decir. A medida que crecía el cartel, crecía también su ambición. Hombres como el chopo, se ganaron a pulso el control de cada una de las bandas en Antioquia, y el respeto de muchos de los grandes capos de la época, a quienes sólo nombrarlo, les producía pánico. En 1984 junto a Pinina, y el Negro Pavón, dirigieron la operación contra Rodrigo Lara Bonilla. Cuando los rastreos, llevaron a la policía a la casa de sus parientes en la estrella, su suegro, quien no quería al chopo, fue el primero en señalarlo, él es escolta de Escobar, cansado de los maltratos que el chopo le daba a su hija, su suegro decidió hablar con las autoridades, hasta le entregó las famosas fotografías que aún hoy perduran. Su estilo de vida, no le gustaba a muchos de sus compañeros, era impulsivo, de mal carácter, sólo por sospecha ejecutaba. Pero el hombre que de niño, pasó por el reformatorio, ya había probado finura y lealtad con el doctor. Era un ejecutor relámpago que acompañaba a Escobar, en todo lo que éste le ordenase. Le encantaba, lo disfrutaba, hablaba de cada ejecución, como si se tratase de una presa, solía hacer morbosas descripciones de lo que la hacía a sus víctimas. Era tanto el respeto y el temor, que infundía en los demás, que le dieron el título de el rey de los bandidos. Y por esas épocas, no pasaba una semana, sin que el chopo sumara un nuevo nombre a su lista negra. Pablo lo consideraba un amigo, tanto que lo incorporó, en las pistas de Mamarrosa y Parcelas California, para el envío de producto al exterior. Para ese tiempo el chopo, se había cargado a Ebelio y Héctor Barrientos, Beto Cano, Jorge González, ex socios de Pablo, quienes se habían salido de los lineamientos de la organización, en lo que se conoció, como la primera gran purga del cártel. El chopo estuvo en momentos complicados con el patrón, como en la fuga del bizcocho. Sigilosamente escapaba con el capo, cuando un soldado se apareció y los apuntó. Baje su fusil soldado. Somos del F-2, estamos en el operativo. Retírese, dijo Pablo. Inmediatamente el cabo hizo caso y así pudieron huir. Con el paso del tiempo, el chopo forjó una fuerte amistad con Tyson, con quien pasaba tiempo tomando licor en la rumba. El chopo, junto a sus hombres, solían frecuentar, la tienda de Nacho, la corteza, era un bar donde solían encontrarse, los hombres que trabajaban para Pablo, los toncos, la escuadra, entre otros. Le gustaban los autos de lujos, sentía debilidad por la Kawasaki KMX, su anillo de oro, y las bellas señoritas, que siempre lo acompañaban de a montones. El chopo tuvo cuatro hijos con Ana su esposa, la única que lo llevó al altar, además tuvo dos hijas con Marta Cecilia, hermana de alias la vanesa, un hijo con Paula Andrea. Y también tenía un hijo, el cual nació antes de casarse con Ana. Quienes conocieron en profundidad al chopo, dan fe que Castaño amaba con locura a todos sus hijos. Atacó, en reiteradas ocasiones, las estructuras de los del valle. Junto a Enchufe, Pájaro, Tyson, Pinina, Maxwell dirigió la oficina que la organización, montó en Bogotá, lugar clave para los intereses del patrón, desde allí, dirigió los plagios que más estremecieron al país. Para los años 90, el chopo, había sacado una barriga notoria, se dejaba crecer la barba, locura, ocultaba su calvicie con pelucas de abundante pelo, en su intento de no llamar la atención, aquellas fotos que su ex-suegro, le entregó a las autoridades, le traían un gran dolor de cabeza, pues aparecía en el cartel de Se Busca, junto a una jugosa recompensa. Para julio del 91, se acordó la paz con el gobierno. Pero el chopo nunca se entregó. Y le llegó un encargo especial del patrón. Henry Pérez, socio de Pablo quien lo traicionó, y delató el sitio donde éste se ocultaba. Hacia el Magdalena medio, viajó el chopo y su gente, quienes tras sobornar, a varios escoltas de Henry Pérez, lograron ejecutarlo. La confianza, de Escobar en él era total, para esos momentos, se calculaba que el chopo, amasaba una gran fortuna, como ningún otro de sus compinches de la organización. Llegó, la vendetta de la mafia, esto es un fuyimorazo, los bandidos nos dimos un golpe de estado, nosotros le dijimos a Pablo lo que íbamos a hacer, y él nos autorizó, porque el negro galeano, Kiko Moncada y los Álvarez Lopera, nos estaban traicionando con los bayunos, después del sacrificio que hicimos nosotros por la organización, eso no era justo, le comentó, el chopo en comunicación con Berna, a quien ha noticío de la situación. Tras la fuga de la catedral, aparecieron los Pepes, una alianza entre socios de Pablo, el gobierno y demás organizaciones al margen de la ley, quienes buscaban acabar con Pablo Escobar. Los hombres del patrón, empezaron a caer día tras día, sin embargo al chopo, y su extensa red parecía no afectarle, respondía golpe a golpe la avanzada de los Pepes. Mientras le organizaba los anillos de seguridad al patrón y su familia. Pero el cerco sobre Castaño se iba cerrando, la lucha arreciaba y en ella caían Tyson, Enchufe, el pájaro, pero la baja del palomo, fue el primer gran golpe, allí se encontró un busca personas, que fue decisivo. Tras el rastreo, se llegó al barrio Belén en Medellín, ocupando la zona sorpresivamente, lograron capturar al boliqueso, de él arrancó una cadena de delaciones, que llevaron a la captura y baja de varios hombres del chopo, hombres como Guillermo Gerardo Sose Navarro, alias Memo Bolis, Freddy González Franco, alias Misterio, hermano de Oto, Nion Jairo Posada Valencia, el Tití, Luis Fernando Acosta, alias Ñangas, Luis Cavi, Juan Carlos Castaño, alias El Latino, Carlos Eduardo Posada Valencia. Alias Tabaco, Gurrumino, la Beata, Juan Volador, Alejandro el Ñato, Muelón, la DT, Sergio Ceballos, alias El Tuso, la Negra Vilma, Dairo Cardozo Metaguate, alias Comanche, el Chichi, José Córdoba Sarrázola, alias Pelotera, Felipe Pérez Urrea, alias Pipe, José Burbano Ortiz Alzate alias El Burro, Juan Camilo Zapata Vázquez, alias J.C., alias Petaco, Juan Buya, alias Mincho, Wilson el Cabezón, José Luis Ospina Álvarez el Pasquín, y la captura de Juan Carlos Londoño, alias Juan Caca, quien llevó a sus captores al lugar donde vivía el chopo. Para la sorpresa de las autoridades, Castaño se movía donde menos lo imaginaban, en pleno centro de Medellín. Se habían realizado más de trescientos allanamientos por la zona, pero mientras lo perseguían, él no tenía problemas en ir al cine, de compras, con su esposa y su hijo. Después se supo, que se reunía, allí mismo con Pablo. La mañana del 19 de marzo de 1993. Las autoridades llegaron al lugar, dando de baja al chopo, quien se había quitado el bigote, pero fue reconocido por su tatuaje, de águila de colores, en el brazo izquierdo. El coronel Martínez, declaraba en ese momento, ahora Escobar está más solo que nunca. Nunca se supo, qué pasó con su familia e hijos, ni con su fortuna personal, que ascendía a varios millones de dólares. Así terminó la vida, del rey de los bandidos, como se lo conocía en el bajo mundo. Sus restos descansan, en el cementerio, Jardines de la Fe, en Bello Antioquia. Jardines de la Fe, en Bello Antioquia.